Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Gol México. Aquí te traemos la información en dónde podrás seguir el partido en vivo y en directo entre solos de Tijuana vs. Necaxa en la jornada 16 de la Liga MX Femenil en su torneo de apertura 2022 en vivo y por internet. Este partido se llevará a cabo este lunes 17 de octubre del 2022 en el horario de las 7 pm hora de México. Para seguir el resultado de solos Tijuana vs. Necaxa en vivo, en todo el mundo se podrá seguir por internet a través del sitio oficial de la Liga MX Femenil, además de las redes sociales tanto de solos de Tijuana como de Necaxa, que nos trae el minuto a minuto del encuentro para que no te pierdas el resultado del mismo. Canales de TV, ¿dónde ver solos de Tijuana vs. Necaxa en vivo? Los canales que transmite por televisión en México, el partido entre solos de Tijuana vs. Necaxa completamente en vivo, en el horario antes mencionado por Fox Sport y Fox Sport Premium. Bueno amigos, hasta aquí la noticia, recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, nos vemos en la próxima y gracias por vernos.